Pues que creen, ya nos llego la pistola que habiamos pedido en Amazon Springfield Harmony XD calibre 1.77 Esta pistola yo la compre en Amazon, me costo 100 dolares Y pues la verdad yo nunca he tenido armas, de verdad mucho menos de CO2 Pero pues pesa, si pesa Pues vamos a descubrir a ver que tiene adentro, que contiene Y como funciona Pues como les digo se mira, se mira bien ¡Suscríbete al canal! 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 que tiene la pistola tanto como su peso y sus características la verdad sí me gustó y se la recomienda es una pistola para empezar a practicar este si cumplimos expectativas espero les haya gustado el vídeo este les voy a seguir subiendo un poco más de vídeos sobre las armas yo la verdad no sé de armas pero pues me gustan me gustan y los vídeos que yo encuentro en youtube son sólo en inglés y pues es bueno que también hay en español entonces les dejo este vídeo y nos vemos hasta la próxima